Ante la falta de créditos blandos y programas de apoyo para el sector agropecuario, productores de Altamira se mantienen bajo el yugo de financieras y casas de préstamo para realizar trabajos del campo, lamentando falta de voluntad de autoridades de gobierno para el impulso de mecanismos de mejora en este rubro. Pues cada quien nos rascamos con nuestras propias uñas, desgraciadamente no hay créditos, que es únicamente, bueno, las compras donde entregamos nuestra cosecha, ellos nos financian con semillas, con fertilizantes y a veces algo de recurso económico, nos dan crédito. ¿Quiénes? Las empresas receptores de grano, como lo son Graneros del Tamesí, la AAA, Graneros del Golfo. ¿Y el Estado? No, el Estado no, pues ahí verdaderamente no hay, pues está la financiera rural, a la cual, pues, desgraciadamente no hemos podido accesar a esos créditos, que tanto se han hablado. ¿Por qué no se ha accesido? Pues mira, el problema es que tienen muy poco personal, la financiera rural no puede cubrir toda la zona agrícola del sur de Tamaulipas, pues alguno que otro que se acerca, casi más, bueno, por los que están ahí cerca de Ciudad Mante, que es donde está la agencia de la financiera rural, que son los que son más beneficiados, porque ahí están cerquitas, pero a nosotros es muy costoso ir hasta allá y luego vueltas y vueltas y que no nos den el crédito. Toribio Cruz González, ejidatario y productor en Altamira, explicó que son mínimos los beneficios que brindan para este sector, por lo que se plantearon estrategias con gobiernos locales para el acercamiento de algunos programas o ventanillas de apoyo financiero, lamentando que no se haya tenido respuesta favorable. De hecho, teníamos ese proyecto, el presidente municipal estuvo muy de acuerdo en que se estableciera una oficina, una ventanilla de financiera rural aquí en Altamira, para lo cual él se comprometió a poner personal para la oficina, para que se hicieran los trámites aquí y nosotros no tuviéramos que trasladarnos hasta Ciudad Mante. Desgraciadamente, bueno, pues no se llevó a cabo por falta de organización de nosotros, los mismos productores. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.